¡Olivera Music! Mi pecho sangrar, mi pena se agranda, ya no me dejes llorar, ven a mí, no seas mala, creo que me voy a morir, si no veo tu llegada. Me duele hasta el alma, saber que me ignoras, porque me atormentas, huyendo a mis horas, porque no me escuchas, porque no me calmas. La pena que traigo, prendida en el alma. ¡Ay, cómo te quiero, Apaxingán! Ya no te acuerdas de mí, me duele hasta el alma. Siento mi pecho sangrar, mi pena se agranda, ya no me dejes llorar, ven a mí, no seas mala, creo que me voy a morir, si no veo tu llegada. Me duele hasta el alma, saber que me ignoras, porque me atormentas, huyendo a mis horas. ¿Por qué no me escuchas, porque no me calmas, la pena que traigo, prendida en el alma. Me duele hasta el alma, saber que me atormentas, huyendo a mis horas, porque me voy a morir, si no veo tu llegada. Gracias por ver el video